Y vamos a otro tema, seguimos en el sur de Chile porque veraniantes de Dichato alertaron a las autoridades por la aparente presencia de un tiburón en la costa de esa comuna. ¿De qué se trata? Se lo preguntamos de inmediato a Consuelo Vidal. Consuelo. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, una situación que llamó la atención tanto de pescadores, de turistas que llegan hasta acá a la playa de Dichato por esta presunta aparición de lo que sería un tiburón aquí en las costas muy cercano a la playa. De hecho, a mis espaldas es exactamente el lugar donde pescadores registraron algunos videos de este avistamiento. Ya lo decíamos, una situación que llama mucho la atención ya que esta especie de tiburón, que sería presuntamente un tiburón a su lejos, sí están en las costas de nuestro país, pero no tan cerca de la playa. Por eso se llama tanto la atención. Y además, en esta época del año llega una gran cantidad de turistas hasta acá a Dichato. Y ellos se sorprendieron y también a muchos les genera temor la palabra, además, de un tiburón que se podría estar acá presente en estas costas. Nosotros conversamos con algunas personas que de hecho vieron a este tiburón, quienes lo registraron en video y también con turistas que muchos no sabían, algunos sí se habían enterado de este presunto hallazgo de este animal acá en las costas de Dichato. Los invito a que pasemos a escuchar qué fue lo que nos dijeron. Nos encontrábamos junto a unos compañeros haciendo nuestras labores diarias de pesca y de pronto un compañero nuestro se percató de que andaba algo cerca de la orilla en el mar. Y bueno, corrimos a ver y era efectivamente un pequeño tiburón, un azulejo. Era uno pequeño de más o menos metro y medio que estaba acá, había llegado a la costa. No es un tiburón, me parece, de los malos, porque si no hubiese estado acá con las aguas cálidas que hubieron estos días atrás, se metieron para acá los escuelos. Ahora igual hay que tener cuidado. Yo no tomo precauciones, nada más, porque si no uno se hace la cabeza y es así, imagínate. No, nos parece un lugar preciosísimo. Y bueno, estamos atentos a las indicaciones que nos dieran, pero no, no nos asusta. Por las características del video, uno puede observar lo que viene a ser la aleta dorsal y por también registros que han hecho otros colegas que están mucho más enfocados en el área de pesquería, se puede asociar a la presencia de un tiburón azulejo. En Chile hay diversas cantidades de especies de tipos de tiburones que se encuentran más mal adentro, son tiburones pequeños, así que podría haberse dado la casualidad que haya llegado aquí a las costas desorientado por las marejadas. Así que yo hago un llamado aquí a los veraneantes que tengan la tranquilidad de venir a Dichatu porque la autoridad marítima está resguardando las costas. Sí, así es. Esos son los consejos entonces del teniente Maureira, capitán del puerto de Lirquén. ¿A quién es a ellos? Les llegó la alerta entonces de este avistamiento de un tiburón que sería presuntamente un tiburón tipo azulejo de alrededor de un metro y medio, según los pescadores que lo encontraron. Este tiburón se vio el día lunes y no se ha vuelto a encontrar durante estos días acá en las costas de Dichatu y como decíamos llama la atención de turistas ya que como es un animal salvaje no se sabe el comportamiento que va a tener, por eso el llamado al resguardo también y también de quienes están acá veraneando de avisar, de dar aviso si es que se encuentra, si es que hay un hallazgo de otro tipo de animal acá en las costas de Dichatu. Claro, Consuelo, hay que andar con cuidado, no bajar la guardia por eventualmente poder encontrarse de regreso a este gigantesco animal ahí en la costa. Gracias por este reporte, que estés muy bien.